Una de las costumbres de la época navideña en esta ciudad es el realizar concursos en donde los diferentes sectores que componen este municipio de San Francisco de Mancorís compiten por la mejor decoración del barrio. De acuerdo con las declaraciones de Gervasio de León, este año no realizarán el referido concurso. Nosotros estuvimos conversando con el titular del Departamento de Cultura, entonces me decía que estaban recomponiendo lo que sería el programa. Como ustedes sabrán, nosotros al inicio de la gestión presentamos un plan con miras a los cuatro años de gestión del actual alcalde y todo el equipo. Estamos en espera de una respuesta en ese sentido. Yo pienso que en los próximos días se tendrá ya concluida y que a lo mejor ha sido sometida al presupuesto para esa actividad reanudarla. Como tú señalas, ciertamente la población la esperaba porque era muy bonito, muy interesante, llenaba de entusiasmo, la gente se penetraba a su sector porque era cuestión de que mejor decoraba, eso es cierto lo que tú señalas. Y no parece que tiene tanta juventud para recordar tantas cosas que ocurrían aquí que es parte de nuestras tradiciones. El funcionario explicó que con miras a darle continuidad a las tradiciones navideñas buscarán iniciar estos concursos en el año próximo. Joanny Cordero, NTN. Su noticiero regional.